Otá madre Juega con teclado mejor Ya ya llegaste al primer spec ¡No! ¡Tortuga! 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 ¡Sigue! 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 ¡Dobla! Ya le cagaste ya ¿Qué? Podías haber seguido si te balanceabas así Izquierda, derecha, izquierda, derecha Podías avanzar hasta el checkpoint ¿Se iba? Sí, sí, sí Esa es otra técnica que hay en esta vaina ¿Tortuga? Sí, sí Sí, así le dicen, pues, tortuga Sí, ya va a seguir aprendiendo la técnica que hay No... ¿Te caíste? ¿Caíste bien? Sí Podía decir que estabas arriba No, la hice mal Muy rápido Solo estamos los dos en este mapa, ¿no? Jajaja Ah, verdad, me olvidé de abrir el chat de Twitch Esto es que voy a abrirlo ¿Por qué tengo otro color ahora? ¿Qué cosa? Mi carro tiene otro color ahora Ni idea, yo lo veo blanco igual No, ahora sí Ahora sí lo veo blanco Ahí estaba... Un rojo con azul y amarillo No sé, la iluminación debe ser, supongo Ah, sí, pues, mira, mira Acá lo voy a hacer otro color, mira Espera, esperen ¿Me gusta la iluminación debe ser, supongo? ¿Me gusta la iluminación debe ser, supongo? Tengo que abrir el chat de Twitch, esperen Ya, ahí está ¿Ya qué dice? El color de mi carro ¿La iluminación debe ser? Mira, mira Acá se está todo cromado así, blanco ¿Tú lo ves aquí, no? ¿Lo puedes ver? ¿Dónde estás? ¿Estás arriba, no? Sí ¿Es la iluminación, pues, supongo? Mira cuando llevo acá Se ve rojo, amarillo y azul No, yo lo sigo viendo blanco Debe ser por el servidor, tal vez No sé Porque yo lo veo blanco en todos lados Muy rápido No sé Acuérdate que es triángulo para la check point Ahí está, ya aprendiste Excelente ¿Cómo hay gente que se lo pasa en cuatro minutos todo esto, no? Qué salvaje, ¿no? Pues va Cuatro minutos, pues, mira Vamos trece minutos ya, metidos acá Y ahí estás Ya, si te vas para la izquierda Es muerte Al medio no hay nada Así que es para la derecha Una vez que hagas el salto ese Tienes que irte para la casita de la derecha Porque la izquierda te mete en un flechazo ¿Un flechazo? Sí, me caí un flechazo y me salió, estás muerto ¡Jajaja! ¡Te caíste! Ya, esa es la derecha ¿Cuándo dices para acá? Sí, sí, sí ¿Tú puedes ver mi skin de mi carro o me ves blanco también? Te veo verde, te veo verde Ah, yo tengo verde cuando al lado es mi carro Hola, ¿por dónde vamos? Izquierda o derecha Ah, esto es Te sigo, te sigo Ah, ¿por acá él? Ah, sí, por acá él Excelente, ¿eh? Sí Al poner la derecha, reseteas tu cámara para que esté detrás del carro siempre Oh, no llegué Llegué Me caí, me caí ¿Te volteaste? Eh, había llegado pero me caí O sea, retrocedí un poco y me... ¿Cuántas? Bajé, no, atrás 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 ¿Estás bien? Sí, pues estoy nervioso el saldo no Ah, has reiniciado el checkpoint Ajá Ah, ya, ya No están atrás, no están atrás No, ya estoy acá de nuevo, es que tengo que... Ni que tengo que ser como un este... Llegué hasta ahí pero luego de ahí ya no supe qué hacer Ah, ¿saltaste y todo? ¿Subiste? Hay unas escaleras por las que puedes subir Hay unas escaleras por las que puedes subir, ¿las viste? Mira No, no, tienes que saltar ¿Ya viste por dónde saldar? O sea, tijera, tijera ¿Ves? Ahí de frente ¿Por acá? Ajá, toma vuelo, toma vuelo Espacio, espacio, espacio No, si se puede creo, ¿no? Si se puede, si se puede salir de ahí No, ya no está, madre Ooooo A lo eh Ya, pero ese es el camino, ¿eh? Porque hay más camino por donde yo estoy Este... es que estoy acostumbrado a darle a hacer un derrafe con el circo Y como que me se me da porque voy a presionar el ciclo para el error Y frenar más rápido Espacio, espacio Ahí tienes que saltar y apretar el freno una vez para que el carro no se vaya hacia adelante No se incline la nariz No ¿Qué pasó? ¿Me caí? No No, me caí No sé cómo se caía en mi carro A un tesoro ¿Ya estás? No, yo en casa, yo acá me voy contra la pared Pfff Simplemente acuérdate que Kano hay freno de mano Ah, ese es el problema Y a la vaina es que... Tienes que cuando estés en el aire le das un toque al... ¡No! ¡Está mal! ¡Es que el lupe justo se mete! Se puede saltar para querer subirse y... ¡Mare! ¡No! No, no No, no Se ve picando esta vaina y... ¡Joder! Ya se subió Que espeso Ah, estaba haciendo tortuga Y estás aprendiendo que vamos a hacer tortuga jajaja si quieres ver como me caí llegué ves arriba tu o estas volviendo a saltar estoy en la escalera ahi voy ¿saltaste y llegaste o no? no llegué, no llegué cuando estés en el aire tienes que darle un toque al freno para que el carro otra que? el problema es que no llegue a la nariz chuga la nariz chuga contra por eso tienes que detenerlo en el aire con un toque al freno para que no termine de derrotar y puedas llegar así se vio hace un rato la primera vez llegué pero te perseguí un poquito y me caí si se puede no 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 ooo Ay ay llegaste? donde no vas mira mira tienes que rodear todo ese sitio por la derecha me caigo me caigo me caigo Me caiste? Si esta en caída, después te agußen y el acelerador si no se caen donde estabas? tienes que meter algo en la derecha Deneces que meterte en el rev Es como si fuese un, una entradita chiquita Ahí está, llegué. Ya está. ¿Estás en la escalera? No, ya llegué. Tú ya atrás subí. Ya, bueno, por eso es mi medida. Aquí no lo hagas desde delante, sino hazlo de esta esquina. ¿Entiendes? Espera, espera. ¿Cuál? ¿Desde ahí? Habla de las esquinas de acá. Ahí está, llegué. Eso te decía, desde la esquina. Sí, sí, ya está. Es por acá por final. Ahí está. Ya, hay un checkpoint acá. Justo. ¡Potivo! A ver, ¿se agarraste el checkpoint? ¿Lo agarraste? No sé, no sé. No, triángulo, triángulo. Ahí está bien. ¡Uy! No, no, patinas, patinas, patinas. Oh, falta velocidad. Ah, ya vi. Pégate ligera, pégate ligera, pégate ligera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya, esto... ¿Tú estás por acá? Sí. Parecía, parecía. Mira. Ya es por acá, eh. Es subir, supongo, ¿no? Me cagué. Me cagué. Esto es una escalera, wey. No, no caí. Ahí no es, creo. ¿Ves algo por ahí, cuando subes? Ah, hay un caminito. Delgado, o sí se puede ir? Delgado, delgado. Ah, me caí. No puedo girar la cámara, ¿no? Ah, no, eso es lo malo, eso. No sé cuándo ir. En el teclado 1, 2 y 3 puedes cambiarlo con el R3 para centrar la cámara detrás tuyo. ¿Apretá R3? Um, llegué. No, 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 no. A ver, mira por ahí. Rodea todo ese sitio. Explora el área, vale. Para ver si hay más camino. Maldito. Ah, no, chinch. Acá hay unos tejados. No sé si tengo que ir para acá. No sé, pues, tienes que explorar, supongo. Ya, llegué. ¿Cuántas? Ah, entonces ya te vi. ¿Por ahí hay que ir? ¿O hay...? No sé. ¿Es caída? Estoy viendo. ¿Es una caída o qué...? No sé, estoy viendo acá. No, acá no es. No, pues acá es donde hemos venido. Sí, sí, sí. Voy a ir para hacerlo de nuevo. Perdón, anda despacio porque te va a hacer rebotar. Ahí había, por acá, por acá. Hay que tener velocidad, creo. ¿Me ves? ¿Me ves? Oh, me caí. No, acá no es. No parecía. ¡No, me volteé! Sí. Pero por los tejados parece que es no. Porque por abajo no hay nada, ¿o sí? No sé, hemos ido por abajo. No puede ser. No hay nada, ¿no? No hay nada. Y esto, no parece algo así. El rato de iluminación. No hay nada. 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 Supongo, ¿no? ¿Pensan lo para ahí? No Tú no puedes cambiar la vista y nada, güey Yo creo que está bien por donde me fui Yo creo que está bien por donde había ido antes ¿Por dónde fuiste? Por acá ¿Entendemos el otro lado? ¿Hasta el fondo? Sí, fue O tal vez tienen que saltar y cruzar eso, ¿no? El murito ¿Dónde vas a llegar arriba a este muro? ¿Dónde das cuenta? ¿Ese muro que está allá arriba? Ajá No, no creo. Ha dado mucha velocidad para llegar hasta allá A ver Ah, ya sé por donde creo ¿Mentaste por donde? No, parecía Puede ser que sea por ahí, pero no, caí mal Ah, no, no llego O sea, ese salto que tú acabas de hacer igualito, pero por la derecha, por las rocas Intenta, a ver Sí, pero el bloque, ese no está para la derecha, puesto como está A ver, voy a probar ya A ver Ahí está acá ¿Acá es? No, acá no es Ah, sí, acá es, acá es, acá es, creo O no, o he vuelto, espérate No, ha regresado donde estábamos No, ha regresado No, ha regresado Bueno, no te caía más que No, acá no es Te caía otra flecha Una flecha, güey Sí, te caí una flecha por cuando te equivocas de camino No, fue No, no No, no No, no, no Maruzz No, no, no No Gracias por ver el video.